Bueno, estamos en Alfile, Club Alfile, una nueva visita de dos grandes figuras del rugby argentino como Juan Manuel Ligisamón y Horacio Agulla. Bueno, ¿de qué se trató esta visita, nueva visita al club? No, venimos, es la tercera o cuarta vez que venimos y venimos a estar con los chicos, a acompañarlos, a estar con los entrenadores, a charlar mucho de rugby, a hablar con los chicos, a ver cómo están, a seguirlos, a hacer obviamente entrenamientos y llevar adelante entrenamientos, tratando de, como decía, sobre todo de acompañarlos, de enseñarles demasiado, pero sí de acompañarlos y de ver cómo van evolucionando ellos como personas y como jugadores, así que es uno más de esos encuentros, hoy hemos tenido un entrenamiento por ahí más específico de Seven, espectacular, los chicos se brindan al 100%, dirigentes y entrenadores a disposición, la verdad que un nuevo, muy lindo encuentro en San Juan, así que nada, disfrutando mucho también. Bien, un entrenamiento especializado en Seven, mencionó recién, vos tenés mucha más experiencia en este tipo de versión del rugby, ¿no? ¿Cómo lo viste a los chicos? Sí, vos, Joaquilé, también ha jugado sus partidos. Sí, iba a decir algo, pero no. He jugado, sí, tuve la suerte de jugar varios circuitos mundiales de Seven, la verdad que es una disciplina muy divertida, y como decía Leigh, la verdad que hoy fue muy específico en cuanto a Seven, porque los chicos están por afrontar un torneo muy divertido en Mar del Plata, donde creo que es un halago para el club, para San Juan, que estén ahí representándolos, y nosotros vinimos a mostrar un poquito nuestra experiencia en ese juego, en el juego reducido, a acompañarnos sobre todo, pero como dijo él, este es un proceso que estamos haciendo con alfiles, que estamos intentando acompañarnos en este proceso de crecimiento que viene realmente muy bien, y nada, nos da placer, es mucho más lo que recibimos, la verdad que lo que damos. Bien, eso que decís que reciben, también reciben muchas sorpresas, ¿no?, en cuanto a los chicos, el talento y demás. Sí, sí, el cariño más que todo, obviamente el talento está y cada vez que venimos vemos avances, como dijo El Negro, son varias las veces que venimos, ya nos empezamos a aprender nombres de los chicos, eso está buenísimo, y verlos cómo van evolucionando y cómo disfrutan el entrenamiento, creo que es lo que más a nosotros nos reconforta. Bien, ¿cómo es después de pasar por los Pumas, estar del otro lado de la cancha, como mencionaban recién, y bueno, ¿cómo es la experiencia de ese sentido? No, son procesos, ¿no?, creo que el proceso del jugador es muy lindo, quizás el más lindo de todos, y se disfruta, pero se sabe que hay un principio y un final, yo personalmente, la verdad que la pasé muy bien cuando terminé, y la transición de jugador a entrenar o a colaborar, creo que fue recontra positiva, y bueno, El Negro está por ahí en una transición más cortita, porque fue más reciente su retiro, pero ¿qué hable él? Sí, sí, no, 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 totalmente, como dice Rengo, yo por ahí estoy en la etapa más de... Más difícil, sí, sí, de duelo, de... por ahí es complejo, es complejo porque uno se abocó mucho, no sé, durante varios años a... no a otra cosa que a representar el país, ¿no?, con todo lo que eso implica, entonces como que te metes en una burbuja espectacular, soñada, que soñaste desde que tenés cinco años, y de repente lo hiciste realidad, hiciste que dure mucho tiempo, y de repente salís y te fuiste, entonces yo por ahí estoy más en esa situación, sin ánimos de victimizarme ni nada, ¿no? Pero estoy, sí, por ahí pasando ese proceso que tiene su complejidad, pero también es divertido, es desafiante, tenemos la posibilidad con Horacito en este caso de estar en alfiles, ayudando y acompañando a chicos, compartiendo con entrenadores, con gente de rugby, asados, reuniones, charlas de rugby, charlas de la vida, que por ahí es lo más lindo que tiene este deporte, así que también somos muy afortunados, ¿no?, de haber vivido lo que vivimos, somos unos agradecidos, y hoy tenemos la posibilidad de seguir estando cerca de clubes, de chicos, de gente, es realmente fantástico. Bien, también en el ambiente del rugby se usa mucho de devolverle un poco, en algunos casos, a los clubes, ¿no?, de los que nos da, en este caso usted a nivel nacional, ¿no?, a nivel Puma, todo lo que el país aporta al rugby, es una especie de, lo toman de ese modo, ¿no?, de devolverle algo. Sí, sí, nosotros hemos vivido cosas muy fuertes, muy profundas, lindas, buenas, no tan buenas, y estamos muy apegados a este deporte, pensá que lo practicamos en los cinco años, de que tenemos uso de razón, conciencia, y es como automático esto, no digo, terminás de jugar, terminás de estar de adentro, y sentís una necesidad mental y física de, 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 de volver es una palabra, pero también por ahí de, de, de seguir estando, y de aportar, y de, y de acompañar, y de guiar, o de, hay un montón de sinónimos y palabras que se pueden usar, pero, pero siempre estando cerca del juego, cerca, cerca de los jugadores, entrenadores, la verdad que lo vivimos un poco así. Bien, ¿cómo analizan el presente de los Puma y el rugby argentino? No, es muy positivo, me parece que, que se han obtenido resultados, muy importantes, pero más allá de eso, es, 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 es como se fue ampliando la base de jugadores, como, como realmente empezamos a ver jugadores cada vez más jóvenes que, que responden bien, y, y la verdad que a nosotros, como ex jugadores de, 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 de los Pumas, nos da, nos da placer poder ver a los chicos como, como evolucionan, y como juegan realmente de igual a igual ante cualquier potencia, y eso viene de un proceso, no es de un día para otro, viene un proceso que, que empezó mismo antes que nosotros, nosotros continuamos con ese proceso, y hoy, eh, obviamente están evolucionando todavía más, así que, nada, es un placer verlos como, como van mejorando. Muchas gracias chicos. No, gracias a ustedes.